De capilleo con Alejandro Morante Muy buenas estimados cofrades El ecuador de la cuaresma se torna en Málaga en una especie de travesía en el desierto a tenor de la escasa actividad cultural y de actos cofrades a tan escasos días de la Semana Santa Sigo sin entender como el domingo por la tarde y el lunes festivo han pasado desapercibidos para la casi totalidad de las hermandades lo cual requiere una seria reflexión a la hora de una adecuada planificación Pasando al análisis de los cultos señalar la acertada recuperación del antiguo misterio del santo traslado obra de Pedro Moreira ocupando el otrora lugar tradicional en la capilla de la parroquia de San Pablo Desde aquí aboga a su hermandad a recuperarlo para el culto interno de forma definitiva Bajo nivel de las salvacerías en crucifixión y la estrella esta última con un desacertado montaje en el altar mayor que bien podría verse resuelto en el espacio de su capilla Digno culto en la archicofradía de la sangre pero quizás se esperaba algo más dentro de los actos del 75 aniversario del crucificado de Palmaburgos Aquí si hubiese sido justificado el uso del presbiterio de la parroquia de San Felipe El sábado se presentó en San Julián los arbotantes del trono de la Virgen del Gran Perdón gran trabajo de Emilio Méndez bajo diseño de Loitellez de unas piezas llamadas a ser las más voluminosas en el conjunto profesional malacitano Quizás fueron hechos desacertados mostrarlos encendidos y tapando al titular de la agrupación de cofradías con adornos florales a los pies y acompañados por ese singular lema en que se quiere reivindicar un especial protagonismo para esta dolorosa capuchinera a todas luces ya otorgado por su hermandad desde hace tiempo En la faceta cartelística destaco cuántas veces ya esta cuaresma la obra de Chicano para la cofradía de Salesianos aunque insisto en su desacertada saturación en esta cuaresma de 2016 De los nuevos artistas noveles me han llamado la atención las obras de Miguel Ángel Gálvez persona conocida en el terreno de la música procesional y de la orfebrería con su cartel para la cofradía de la estrella y la de Salva Ortiz con el de la cofradía de la Virgen del Mar enclavada en la barriada de San Andrés este resuelto con una cuidada técnica a base de pasteles, óleos y acrílicos ¿Cuánto se agradece la organización de conciertos de música procesional sin estar sometidos a ser meros complementos de otro tipo de actos? En este sentido es ejemplo a seguir el efectuado el pasado sábado en la iglesia de San Juan por la banda conquense de las mesas el cual nos deleitó con un novedoso y selecto repertorio explicado a la perfección por Alejandro Cerezo una banda entregada y cuyas notas pusieron los vellos de punta a más de uno no suelo prodigarme en el campo de los pregones pero nonola la verdad alabo la archicofradía de la pasión por su acertado nombramiento de Juan Torres Vera como exaltador de la Corporación del Lunes Santo acto pleno de emoción, sentimiento y fervor con música exquisita interpretada por la banda municipal y que no excedió de los límitos de lo estrictamente razonable lo bueno si breve, dos veces bueno y finaliza haciendo mención de la presentación del proyecto del nuevo palio para la Virgen del Amor de la Cofradía del Rico ejecutado por Fernando Prini en estilo barroco e inspirado en los grandes palacios reales de centro Europa una magna obra en la que este prestigioso diseñador aporta un plus de calidad indiscutible a la hora de enriquecer el acervo profesional malagueño El Cofrade Globalizado Sigue el blog de Alejandro Morante en elcabildo.org Más opinión en la blogosfera del portal de información cofrade blogosfera.elcabildo.org Más opinión en la blogosfera.elcabildo.org